Un ciclista recorre una pista rectilínea durante 45 minutos a velocidad constante de 60 pies por segundo. Calcular la distancia que recorrió en kilómetros. Como vemos en nuestros datos, tenemos un tiempo de 45 minutos, una velocidad de 60 pies por segundo me pide hallar la distancia en kilómetros. Como vemos nuevamente tenemos un ejercicio de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Por tanto vamos a convertir. Como tenemos la velocidad tiene segundos y el tiempo está en minutos, entonces vamos a convertir los minutos a segundos. Es decir, un minuto tiene 60 segundos. Simplificamos los minutos quedándome 45 por 60, un total de 2700 segundos. Ahora, como nos pide hallar la distancia en kilómetros, estos pies tenemos que llevarlos a kilómetros. Entonces, la tabla de factor de conversión me dice que un pie es igual a 0,3048 metros. Simplificamos los pies, ahora tenemos metros. Pero como no me pide hallar el metro, me pide en kilómetros, voy a convertir los metros a kilómetros. Es decir, que un kilómetro tiene mil metros. Simplificamos y procedemos a multiplicar 60 por... Decíamos multiplicamos 60 por 0,3048 y dividimos entre mil. Al efectuar la conversión de unidades, multiplicamos 60 por 0,3048 y dividimos entre mil. Nos queda 0,018 kilómetros sobre segundo. Pero dirán, ¿por qué la velocidad está quedándome en kilómetros sobre segundo? Y no como dice el sistema internacional que debe ser kilómetros sobre hora. Esto a raíz de que el tiempo generatriz está en segundo y por eso es que la velocidad la mantengo en segundo. Vemos nuestra fórmula, velocidad igual a distancia sobre tiempo, procedemos a despejar la D, que es la distancia. Por tanto, la T que está dividiendo pasa a multiplicar con la velocidad. Reemplazamos velocidad a 0,018 kilómetros sobre segundo, multiplicado el tiempo que es 2700 segundos. Como ven, se simplifican las unidades de tiempo, que son los segundos, quedándome 486 kilómetros y queda resuelto el ejercicio. Gracias.